Veamos ahora un video. Este video tiene 8 minutos de duración y resume todos los conceptos asociados hacia amenaza, vulnerabilidad y desastre. Los desastres, en conclusión, son riesgos no manejados. Ya nos olvidamos de los desastres naturales. Son riesgos no manejados. Adelante con el video. ¿Cómo prepararnos ante los riesgos y los desastres? ¿Cómo entender un desastre? Los desastres son generalmente asociados a fenómenos naturales como terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones. Los fenómenos naturales no son responsables de los desastres. Constituyen amenazas a poblaciones vulnerables y en riesgo de sufrir desastres. Para entender un desastre, debemos saber qué es amenaza, vulnerabilidad y riesgo. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza es la posibilidad de que un fenómeno natural o humano se produzca en un determinado tiempo y espacio, causando daños y pérdidas humanas y materiales a la población. En Guatemala, las erupciones volcánicas, los terremotos y las inundaciones provocadas por intensas lluvias constituyen grandes amenazas naturales. Las amenazas se pueden entrelazar unas a otras, aumentando el riesgo de desastre. Es importante resaltar que los fenómenos naturales no constituyen una amenaza en lugares que no están habitados. ¿Por qué somos vulnerables ante un desastre? La vulnerabilidad es la probabilidad que tiene una comunidad o área geográfica de ser afectada por una amenaza o riesgo potencial de desastre, la cual se establece a través de estudios técnicos. Somos vulnerables cuando vivimos en lugares que no son adecuados para vivienda o cuando nuestras casas están mal construidas o mal diseñadas. Si estamos en una situación de vulnerabilidad, no tenemos la capacidad de evitar, resistir, sobrevivir y recuperarnos de un desastre. ¿Estamos en riesgo de un desastre? El riesgo es la probabilidad de que un evento ocurra cuando se encuentran amenazas y vulnerabilidades juntas. Si somos vulnerables y nos encontramos ante una amenaza, el riesgo es un desastre esperando por ocurrir. Podemos reducir los riesgos, reduciendo las vulnerabilidades. Una forma de reducir los riesgos es evaluando la construcción de nuestras casas y reforzarlas de ser necesario para que soporten una tormenta o un terremoto. Los desastres naturales no existen. Lo que conocemos como desastre natural es el resultado de una amenaza, como erupciones, terremotos o inundaciones que se encuentran con una población vulnerable. Cuando un desastre ocurre, altera la calidad de vida de todos los pobladores, además de provocar pérdidas humanas y materiales. Debemos tener presente que muchos desastres ocurren debido a la forma en que los seres humanos nos relacionamos con el medio ambiente. Ciclo de un desastre La organización de la comunidad es indispensable para prevenir o atender desastres, reduciendo así los daños humanos o materiales que estos puedan causar. Para ello debemos conocer el ciclo de un desastre. Antes de un desastre Esta es una de las etapas más importantes que debe atender la comunidad. En la etapa del antes, la comunidad puede organizarse y planificar acciones que disminuyan los riesgos que ocurra un desastre. Es importante incluir en este tipo de actividades a las autoridades e instituciones locales. Antes de un desastre debemos establecer todo tipo de actividades que ayuden a prevenir desastres, reducir vulnerabilidades, así como actividades, señales, recursos y procedimientos necesarios para atender una emergencia. Durante un desastre En esta etapa nos corresponde poner en práctica los planes y acciones diseñados para atender el desastre. Durante un desastre muchas veces es necesario realizar acciones de evacuación, búsqueda y rescate, así como suministrar servicios de salud, comida, abrigo, medidas sanitarias y cualquier otra necesidad básica que se requiera para que la población sobreviva. La capacidad de respuesta que tenga la comunidad durante la emergencia depende grandemente de la organización y planificación realizadas en la etapa del antes. Es importante tener presente la seguridad y atención de los niños, niñas y adolescentes durante un desastre. Después de un desastre La etapa después de un desastre representa todas las actividades posteriores al desastre que contribuyen a que todos volvamos a la normalidad. Después de un desastre se deben restablecer todos los servicios básicos en un corto plazo. Esta etapa también incluye la reparación y reconstrucción de toda la infraestructura, así como los sistemas económicos que nos ayuden a recuperar la vida cotidiana. Los colores de la alerta Cuando un fenómeno natural que puede convertirse en desastre se vislumbra, las instituciones responsables de la seguridad civil alertan a la población por medio de colores. La alerta verde es la que se da cuando se identifica y localiza un fenómeno natural o provocado que puede afectar y poner en peligro a una comunidad o a todo el país. La alerta amarilla se declara cuando el fenómeno identificado representa un peligro mayor para una comunidad o a todo el país. Se da cuando el peligro crece. La alerta roja se declara cuando el fenómeno identificado impacta súbitamente a una comunidad o a todo el país, causando daños humanos y materiales. Conred es un equipo formado por dependencias y entidades del sector público y privado que trabajan unidos en la gestión del riesgo en todos sus momentos. Conred es responsable de coordinar las actividades antes, durante y después de un desastre. Su trabajo consiste en reunir a todos los participantes, brindarles información confiable, exacta y oportuna, establecer mecanismos de comunicación eficiente y proporcionar una metodología adecuada para la reducción de desastres. Conred no es una institución, representa un enlace entre la comunidad, las instituciones públicas y privadas, coordinando actividades encaminadas a prevenir, reducir, mitigar y atender desastres. Conred somos todos. ¿Cómo prepararnos ante los riesgos y desastres? Profundicemos dentro del concepto de lo que es la identificación del riesgo. En esta pieza fundamental debemos tener la percepción y la evaluación objetiva tanto de las amenazas como de las vulnerabilidades. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos con el desarrollo de estudios y tecnologías que nos permitan identificar y evaluar tanto las amenazas o los peligros. Para ello, recordemos, debemos tener redes de medición de distintos parámetros de acuerdo al elemento que quiera medir. Debo tener sistemas de comunicaciones y, por supuesto, los respectivos sistemas de información, tanto sobre la exposición como sobre las amenazas. Podemos decir todos cuánto fue la altura de la ola en un tsunami como el de Japón por la cantidad de sistemas de alerta temprana que disponía. Por eso incluso podemos ver muchos de los videos que se van a observar aquí, ya que se tenían distintas maneras de medición. Otros elementos son los sistemas de alerta temprana que son cómo organizo yo la data para tener la información oportuna y que pueda tomar una determinada decisión. Muy bien, si el riesgo entonces es la convolución de la amenaza por la vulnerabilidad, ese riesgo daño nos lleva a que podemos estimar unas pérdidas para poder desarrollar esa gestión del riesgo. Vemos en esta gráfica como si, posterior a tener una amenaza y una vulnerabilidad, consideramos un riesgo, podemos comenzar a cuantificarlo. ¿Y cómo lo cuantificamos? Lo cuantificamos con distintos índices. El índice de déficit por desastres es una medida macroeconómica que nos permite realmente conocer si un país está preparado para afrontar o no un determinado desastre. Él se compone de un numerador asociado hacia la medición de las pérdidas por un determinado evento máximo considerado sobre el nivel de resiliencia económica. ¿Y qué puede significar el nivel de resiliencia económica? Vemos dentro de la gráfica. Esa resiliencia económica puede ser el pago de seguros y riaseguros, los fondos de reservas para desastres, las posibles ayudas y donaciones, la posible asignación de presupuesto. Todos estos elementos se consideran para poder medir los índices de déficit por desastre. Si tenemos un índice de déficit por desastre superior a 1, significa que no tenemos una adecuada capacidad para afrontar los distintos desastres. Si vemos a nivel de América Latina y el Caribe, la mayoría de nuestros países en un estudio del 2008 elaborado por la Universidad de Colombia, nos muestran la poca capacidad que todos tenemos para afrontar como tal los desastres. El segundo elemento asociado a la reducción del riesgo de desastres involucra netamente la prevención y mitigación. Aunque hoy en día no solamente se habla de mitigación, se habla de los elementos de adaptación con cambio climático. ¿Y qué involucra la retención, efectivamente la reducción del riesgo? Lo que son la actualización de los códigos de construcción y no solamente que los pueda actualizar y que el sector construcción los involucre dentro del desarrollo de su infraestructura, sino la supervisión, el papel regulador que se aprendió dentro del periodismo. Terremoto de Chile en febrero del 2010. Bueno, aprendimos la sociedad en general que es indispensable que los organismos que se encargan de la regulación revisen que los códigos de construcción se están implementando. No solamente que exista la normativa y que se tenga el determinado protocolo de construcción, sino que se pueda tener el debido seguimiento para ello. Adicionalmente, dentro de la reducción del riesgo, hablamos de la necesidad del desarrollo de planes de ordenamiento territorial. En cualquiera del desarrollo de los sectores productivos, es indispensable que nosotros hablemos de cuáles son los planes que se tienen a nivel de ubicación de los distintos sitios. Donde están las planicias de inundación de los ríos, cómo me impacta por distintas amenazas, cómo va a crecer la población, cuáles son los servicios que se les puedan dar. Esos son parte de los elementos asociados a la reducción del desastre. Los planes de tratamiento que deberíamos tener para las zonas que están identificadas con riesgo. No significa que si tengo una zona sísmica no pueda construir. Es factible que construyamos. El tema importante es que consideremos todos los códigos de construcción que están con base a las amenazas que tenemos en los distintos sitios. La inversión pública, tanto en obras de prevención y mitigación del riesgo, con los distintos ejemplos que estamos observando. Así como la reubicación de viviendas mediante los distintos programas asociativos. No podemos terminar de hablar de lo que es la reducción del riesgo sin involucrarnos en el refuerzo de las estructuras sismo resistentes. Y para esto vamos a sensibilizarnos con un video de lo que hizo el profesor en Japón con sus alumnos. Adelante vamos a ver el video y vamos a determinar qué hizo este profesor y por qué se puede considerar hoy en día un héroe. Vamos adelante con el video. Disfrutemos de él. Jia Jiping es el director de una escuela que sintió toda la fuerza del terremoto. Al ver tantas escuelas destruidas y que tantos estudiantes perdieron la vida, me sentí muy, muy triste. Lo siento, murieron muchos amigos míos. El director Jia y sus estudiantes están vivos gracias a una decisión que él tomó hace 10 años. Preocupado porque sus aulas de clases no resistirían un terremoto fuerte, Jia recaudó 25 mil dólares para reforzar las aulas. Las mejoras añadieron columnas reforzadas con acero, lo que transformó una escuela frágil en una dúctil. Y cuando la tierra comenzó a moverse, los estudiantes de Jia tuvieron la oportunidad de escapar. El acero es 20 veces más fuerte que el ladrillo, y 12 veces más elástico que el concreto. Los edificios reforzados con acero son más fuertes, flexibles y suficientemente dúctiles para absorber ondas de energía sísmica. Pero en Sichuan, más de 5 millones de edificios y más de 6 mil escuelas sin refuerzo, costaron la vida de miles. Y mientras otras escuelas colapsaban, los 2 mil estudiantes de Jia evacuaron y sobrevivieron. El director Jia es un héroe. Con una decisión oportuna, el profesor Jia pudo salvar todos sus estudiantes y llevarlos hacia la zona segura, básicamente habiendo considerado una medida de prevención. Él había considerado que efectivamente construyendo dentro de la escuela con acero, reforzar la infraestructura, pues pudo salvar a sus estudiantes. Es así como debemos pensar dentro de cada una de nuestras organizaciones. Continuando con las cuatro estrategias de Estado, donde una era la identificación del riesgo, dos la reducción del riesgo, la tercera es la asociada hacia cómo me protejo financieramente. ¿Con qué tiene que ver esto, señores? Con la retención y la transferencia del riesgo. ¿Y cómo hacen los gobiernos para sufragar los costos de atención de emergencias y reconstrucción? Bueno, desde el punto de vista post-desastre, es mucho más costoso establecer desvíos de presupuestos y préstamos, el pago de impuestos, el desarrollo de nuevos préstamos internacionales con la banca multilateral, la asistencia de donantes, efectivamente eso es mucho más costoso que actuar con las medidas que se llaman exantes, predesastres, considerar un fondo de reserva para desastres, considerar los elementos de seguros y de reaseguros, los bonos de catástrofe, lo que son los mercados de capitales y los créditos contingentes. Finalmente, pero no menos importante, es indispensable que nosotros veamos lo que pueden ser las preparación para emergencias y desastres. Esta preparación para emergencias y desastres corresponde a todas las acciones, planes, programas, preparativos que nosotros debemos establecer antes de la respuesta para la rehabilitación y la reconstrucción. ¿Con qué tiene que ver esto? Con la emisión de alertas y la respectiva activación de alarmas, la capacidad para afrontar la emergencia, no olvidemos. Cuando tenemos un plan de gestión de riesgos, evitamos un naufragio. Si tenemos un plan de emergencia, podemos salvar a los sobrevivientes. Para poder salvar a los sobrevivientes, tenemos que desarrollar un conjunto de estrategias que nos permitan desarrollar el adecuado plan de emergencia. Es decir, tener una capacidad para abordar esa emergencia. Hay múltiplos ejemplos. Están los planes de contingencia frente a terremotos, los planes de respuesta para emergencia, los planes que podemos tener para, dentro de una amenaza sísmica, saber cómo actuamos antes, durante y después del evento. Los elementos asociados a la educación e información pública sobre los riesgos. Cómo podemos disminuir la vulnerabilidad social con información. Esos son los elementos que debemos reflexionar cuando estamos hablando de una preparación para emergencias. La educación e información pública sobre riesgos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo comportarnos? ¿Qué conductas seguir? Estos cuatro componentes de los que hemos hablado, señores, constituyen la política pública sobre los pilares de la Estrategia Integral para la Gestión de Riesgos. Es indispensable que podamos focalizar en las etapas para la incorporación de toda la gestión integral de riesgos en los planes de desarrollo. Y es cómo hemos venido desarrollando esta sesión 1. Lo primero, la sensibilización en cualquier área donde esté. Recordemos los distintos niveles de intervención del riesgo. El primer elemento es que yo pueda sensibilizar al equipo con respecto a los temas de riesgo. El segundo está asociado hacia la creación de un determinado entorno que nos permita facilitar el intercambio. Luego, nos apoyamos en el diseño y preparación de las distintas herramientas, tanto en lo tecnológico como en los aspectos logísticos y, por supuesto, en los aspectos financieros. Luego viene la formación y la capacitación y el apoyo técnico para esa gestión integral de riesgos. Y poder aprender de cuáles son las lecciones de las mejores prácticas operativas. Como tener un sistema de indicadores que nos permitan la medición del progreso. Y, por supuesto, el intercambio de experiencias tanto a nivel nacional o internacional es fundamental dentro de todas las etapas para la incorporación de la gestión integral de riesgos. Señores, con esto hemos llegado al final de la sesión número uno de lo que se denominaba el marco conceptual de la gestión integral de riesgos. Ahora, con la evolución del tema, seguimos adelante.